El sábado yo me encontré aquí, aquí en la Florida, precisamente, conmigo. Yo empecé a sentir cansancio en los brazos. Debilidad, ¿qué debilidad? A mí nunca me faltó aire, nunca sentí que perdí la noción de nada, así, debilidad. De hecho, en cuanto llegó mi sobrino, una de las personas a las que le habló, llegó mi sobrino y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo parar, vámonos. Y nos fuimos, nos fuimos al hospital directo, pero le dije, fuimos con un doctor que estaba por aquí cerca. Antes de ir al hospital, llegamos con un doctor, le dije, ¿sabes qué? Para que me revise nomás. Y ahí me mueva para el hospital. Y le hablamos a una ambulancia y le dije, ¿sabes qué? Sí, porque no está el doctor. Nos movimos del lugar donde está el doctor, de ahí para adelante nos movimos en ambulancia. Cuando yo me acosté en la ambulancia, yo sentí un poquito de presión en el pecho, pero muy poquita. Llegando al hospital, me recibe el doctor, el doctor en cuanto me revisó, me quitó la camisa que traía y traía del hombro, de los hombros, aquí, morado, todo morado. Yo ya en ese entonces, cuando me dijo, ¿sabes qué trae morado? Y que hay un, que está dando un infarto, un infarto al miocardio secundario, me dijo el doctor. Y en base a esta situación, el doctor dijo, ¿sabes qué? Tengo que aplicar un medicamento. Un medicamento que en la situación del efecto, creo que se llama trombosis. El medicamento, a lo que, así de manera general, no estoy seguro, no hay un médico. Me dijo que tenía efectos beneficiosos, pero también perjudiciales. Y le dije, pues de modo, si me van a beneficiar, en vez de perjudicarme, pues apliquenme el medicamento. Me quisiera leer algún medicamento, le dije que no, me aplicaron el medicamento. Yo empecé a sentirme mucho mejor, en base al medicamento, me empecé a sentir mucho mejor. Me empezaron a hacer electros, me hicieron como 10 electros. Ya hay paréntesis de explicar detalladamente lo que pasó en cada electros. Me hicieron 10 electros, me hicieron 10 análisis de sangre. Entre sangre y electros, ahí pasó, pasé de la noche del sábado al domingo. El domingo me hablaron precisamente del programa. Bueno, el doctor me dijo, es que hay un apoyo, me dice, para hacerte un cateterismo, me dice. Porque tú, al pasarte la situación del taponamiento y al hacerte efecto el medicamento, aún así, tú tienes que hacer un cateterismo. Y para eso hay un apoyo de una fundación, me dice. Necesitas, piénsalo, no crees, porque te sientas bien, ya lo dejes así. Y tú ocupas el cateterismo, me dice. Estás muy joven, pero ocupas el cateterismo. Y pues está el apoyo. Entonces, yo dije, bueno, pues ya estando aquí, tengo el apoyo. Cuento con ello y me lo pueden hacer. Y lo necesito. Pues opté por tomar el apoyo, ¿no? Que me comentó el doctor de la fundación de ustedes. Entonces, ya de cuenta que el lunes me vio el cardiólogo. El martes me operaron. Me pusieron el cateterismo. Para ese entonces ya me habían hecho todos los estudios. Ya me habían hecho unas encuestas por parte de la fundación. Ya me habían visto todos los doctores. Ya vieron mi parte de mejora. Me hicieron el cateterismo y me sentí mucho mejor. Hasta sentí que tengo más aire. Más que el de antes. Y yo decía que yo me sentía bien, pero con la trombosis o el efecto de la medicina. Y con el cateterismo, pues siento que me siento mucho mejor, ¿no? Y al momento de tener el apoyo, pues mucho mejor me siento, ¿no? Eso parece que no, pero lo motiva uno. Lo motiva uno de decir, bueno, ¿qué estabas haciendo mal? Y que vas a empezar a servir en ese sentido. Un agradecimiento enorme a Fundacor y a Francisco. Porque, pues, por medio de él, se fue beneficiada mi mamá con ese apoyo de los STEM. Y, pues, muchas gracias. Hola. Llegué al Hospital General de Mexicali con un infarto. Inmediatamente me atendieron. Y me dijeron que requería un cateterismo, pero no calificaba para el procedimiento. Afortunadamente, Fundacorp y el señor Francisco nos apoyaron para lograr que esta operación se realizara donando dos STEM para mi operación. Según los doctores, estoy muy bien. Y, pues, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Fundacorp. Y, adelante. Hola. Llegué al Hospital General de Mexicali con un infarto. Inmediatamente me atendieron y me dijeron que requería un cateterismo, pero no calificaba para el procedimiento. Afortunadamente, Fundacorp y el señor Francisco nos apoyaron para lograr que esta operación se realizara donando dos STEM para mi operación. Según los doctores, estoy muy bien. Y, pues, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Fundacorp. Y, adelante. Un agradecimiento enorme a Fundacorp y a Francisco porque, pues, por medio de él, se fue beneficiada mi mamá con ese apoyo de los STEM. Y, pues, muchas gracias.